Es un humano en condición, o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos tienen en común, solo algo dejar bien a casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Y todo gracias a ti ¿Por qué? Adivina lo que tengo acá Los exámenes ¿Sí? ¿Ya? ¿Quieres saber lo que dicen? Por supuesto O sea, dicen que soy lo más fértil que hay, demasiado fértil ¡Bravo! Ya sabe, ya sabe, ya sabe que tú vas a dar a mí muchos sombrinos ¡Ay, divino Emi! ¡Felicitaciones! A ver, a ver, ¿por qué estás tan contento? No, no, Soledad ¿Te acuerdas que yo disse a ti que Francisca va a hacer otros exámenes? Sí, sí, se los hizo, Gerardo la acompañó ¡Ella es totalmente fértil! ¡Fértil! O sea... Sí Ya, ¿no te parece una excelente noticia, Soledad? Sí, sí, lo que pasa es que yo pensé que la Francisca... Ando a felicitar a ella ¿Qué? Por supuesto Estoy tan emocionada con la noticia que no sé cómo reaccionar ¡Dale un gran abrazo, Francisca! ¡Vamos, hermanita querida! Te felicito, cuñadita, me alegro tanto por ustedes dos Te espero en mi pieza en dos minutos Ok Gracias Permiso No, no, espera, Soledad Vamos a celebrar, vamos a hacer un gran fiesta Ah, perdón, perdón, pero yo no tengo tiempo Si ustedes quieren celebrar, está bien Está bien, háganlo, yo después me sumo, ¿eh? Ok O Soledad, no, 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 Harvey Muchas gracias Ok Oh, por lástima Vamos a celebrar, Francisca Vamos a tomar un buen piscos agua, ¿ok? Ok Vamos Eres bien Sí Tenés que sentarte, pues, Manuel No podía hacerle los puntos a la marcia Y entonces amarte en serio con esa mujer Si tú mismo me recomendaste que chateara, pues, Benito Sí, pero va a que te entretuviera y no más, pues Si uno cuando chatea con esa gente a lo mejor están mintiendo, pues ¿Qué pasaste? Esta cabra no miente, ¿sabés? ¿Ah, sí? ¿La viste? ¿Así de verla? Sí, ¿no? No, pero se nota que no está ¿Y cómo se dice una vieja o un tipo o alguien peor todavía? ¿Ah? Benito, te llaman por teléfono Tenés razón Tengo que insistir con la marciuca Dedicarme a eso, concentrarme No, tenés que resucitar a la que llamabas por teléfono y sacarle ese error, tranquilo No, papá, dedicar a eso, Benito Tenés toda la razón Sí, con él ¿Ah? Carolina ¿Estás ahí? Parece que me voy a tener que acostumbrar a comer puras ensaladitas, cosas livianas nomás Pero no te dejes olvidar de combinarlo también con proteína ¡Ay! Súper importante las carnes blancas, el pollo, el pavo, el pecado Sí, es que siempre se me olvida lo de las proteínas En todo caso, ahora que tengo como el programa bien diseñado y como cada paso a seguir, estoy súper contenta En serio, Javier, un millón de gracias por la paletía Parece que tu amigo terminó siendo buen médico, ¿ah? Así parece, güey En todo caso, no me gustaría hablar de él ¿No? Oye A ver, háblame de ti Así que, ¿quién eres tú? ¿Tienes familia? ¿Tienes más hermanos? Bueno, yo tengo a mis papás vivos Pero la verdad es que no me llevo muy bien con ellos Soy más bien un hombre bastante solo Ay, qué penita Oye, y polola tení, me imagino No, no, soy un hombre solítero O sea, hace algún tiempo tuve una relación, pero eso ya pasó Ya Oye, ¿y por ningún momento así se te pasó por la cabeza como que te podía gustar la Andrea? Con la Andrea, la hija de mi jefa ¿Sí? Tú estás loca O sea, que yo encuentro a la Andrea como una niña como divertida, inteligente, buena moza O sea, yo que tú igual me hubiera fijado en ella, o sea No, no, es verdad, todo eso que tú dices es verdad, pero lamentablemente no me gusta ¿Ni un poquitito? No, ni un poquitito, lamento decepcionarte, pero estoy muy bien así como estoy Ya ¿Qué hiciste anoche? Fui a una fiesta muy mala, pero ya te conté eso Ah, sí, es que esto de no comer proteína es como que me tiene como súper bolazo Como que no, se me olvidan las cosas Oye, Maca, estuvo muy bueno lo que le hicimos a Amanda anoche O sea, de puro acordarme me da risa Me dio un poco de pena así verle la cara que tenía ¿Sabéis qué? Yo creo que ella se merecía hace mucho tiempo todo lo que le está pasando Por hueca O sea, además mató al Ossi, eso no es menor No, no es menor Ah, no Supongo que estarán súper contentas los dos ¿Y por qué? O sea, me embaraste el cumpleaños, el día más importante de mi vida, ¿cachai? Va a ser la media vergüenza, ¿te das cuenta? O sea, a Amanda igual, perdona, pero te hicimos un favor Tu fiesta estaba súper fome y nosotros le pusimos mucha más onda de la que tenía ¡Odio! ¿Sabéis qué? Mira acá, porque a nosotros no nos gusta la mina loca y histérica Y además que hay gente, ubícate, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero sabéis qué? Tengo que devolver esta porquería de ropa que me vendiste Que por lo demás es lo más feo que he visto en mi vida ¿Ah, sí? ¿Y por qué me la compraste entonces? ¿Ah? De buena onda nomás, po Ah Además súper chula, no tiene nada que ver con mi nivel, ¿cachai? ¿Chula? ¿Cachai? O sea, perdona Amanda, yo no me he visto así, pero esto es bastante más interesante que la ropa que usas tú ¿Sabes qué no te gastis, Cata? Porque podemos hacer N cosas con esta ropa O sea, podemos reciclarla Ah, claro Podemos transformarla, revenderla Ya, ya, pero devuélveme lo que te pagué, po Ay, loca, mira acá, ya Si no querés que te agarre de las mechas de nuevo Ya, 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 chao Sí, lo peor, de lo peor, de lo peor Te faltó un lo peor Ay, ay, de gracia Mira, mira lo que hago en tu ropa ordinaria Canta Cacha Justo lo que le faltaba a este diseño, quedó bacán, mira Sí, quedó mucho mejor Amanda te felicito, de verdad te felicito, te pasaste Porque como que le pegáis N al diseño, claro, no tanto como yo Pero igual si te esforzáis, sacáis el cuarto medio Váyanse la mierda a las dos Envigiosa Perdón, es que ella ha decidido ¿Me podías explicar cómo alguien es capaz de meter las patas a este nivel, Francisca? Es que es matemáticamente imposible, yo lo pienso y no entiendo Lo que pasa es que yo, yo estaba tan emocionada con la noticia que bueno, plum, me olvidé de los exámenes falsos ¿Te das cuenta lo que esto significa? Sí A ver Que a fin de mes me vas a descontar parte de mi sueldo No solo eso, tonta Arruinaste la posibilidad de que el gringo se preocupara por ustedes Él quiere eso Quiere una familia con alegría, con tristeza Paga por eso, ¿me entendí o no? Sí, bueno, perdona Te juro que yo lo hice con cero, cero, cero mala intención Mira, escúchame una cosa Yo hice todo esto de los exámenes falsos, solamente para ayudarte a ti y al Mario Nada más Aquí los únicos perjudicados son ustedes, yo no ¿Entonces no es tan grave? En realidad no Eso sí Me voy a tener que pagar el costo de los exámenes que me salió harto saladito Pucha ¿Cuánto te salió? 150 lucas ¿Quién? Ajá Bebé, se va a morir ¿Quién? Mario Se va a morir cuando el gringo empiece a estigociar con que quiere tener un sobrino Ahí sí que se va a morir, bebé Qué maravilla poder estar tomando un aperitivo un día a semana y hasta ahora Sí, yo brujo me estoy portando pésimo porque tengo demasiadas cosas que hacer A ver, relájate un poco, salgo, salgo Ay, bruja, me encuentro más cabro que estoy sin pega Ay, no te preocupes, yo estoy de lo más feliz que hay, ¿sabes qué? Igual he estado mirando el diario, pero la verdad es que no he encontrado nada que me interese, ¿verdad? Ay, no puedo callarlo, no puedo ¿Qué? Emi, estoy trabajando No Sí, te juro Ay, las clases de inglés con el Matías No, Gans, olvídate Y te mueres Adivina con quién estoy trabajando Ay, no sé, cuéntame con quién Linda Estoy trabajando con el guapo de Harvey Slater No, o sea, es broma Tú estabas hablando de mi gringo, Harvey Slater Sí, el mismo Y déjame decirte que me encanta El trabajo, obvio Oye, es que te puedo creer que chico el mundo Chico, linda, compañero Sí Oye, a ver, espérate, pero cuéntame, ¿cómo fue que conseguiste el trabajo este? Ah, te explico Matías está trabajando en el lanzamiento de la viña de los papás Y contactó a Harvey Para que sea la inversionista en la internacionalización de la viña Fíjate Mira, pero qué fantástico Es que todavía no te lo puedo creer Igual Tengo que confesarte que sentí un poquito de celo ¿Celo? Ay, Gans, olvídate, por favor ¿Cómo se te ocurre? Bueno, te felicito Te apoyo, de verdad Me alegro que te esté yendo tan regio Ay, gracias Yo también estoy feliz Porque te juro que ese pililo de Mario Está cada día más tacayo Pero gracias a Dios que él ya no es mi área Estoy feliz Cheers Yo te felicito a ti, amiga ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque encuentro que el gringo es una monada No puede más ¿Sí? ¿Te parece? O sea, todo el rato A ver Tiene estilo Es simpático Tiene mundo Y sobre todo lo más importante Tiene mucha, pero mucha plata Sáquenme una duda Dime ¿Ustedes están saliendo? ¿O eres la polora oficial? Mira, así como la polora oficial no Pero para allá vamos O sea Con tu plenio Te felicito Te deseo toda la suerte Gracias Cheers No O sea, chulita Te juro que esta mujer es lo fresca Imagínate que por los exámenes falsos Me cobró 150 mil pesos O sea, chupate esa mandarina O sea, yo me quiero morir Te juro por Dios Hola Chuli, te llamo un ratito Me da un besito Chata Hola Disculpa Es ocupada, Francisca No, no, no Ya ¿Podemos hablar un momento? Sí Por supuesto Pasa, siéntate ¿De qué quieres hablar? Este es un asunto Que no es muy fácil para mí Pero Que queda batiendo en mi cabeza Después de lo que hablamos ¿Qué cosa? Como ustedes dicen a mí Que hacen muchos esfuerzos Por tener hijos Y que no pueden No, ¿y? Después de los resultados De estos exámenes Yo pienso que tú No eres el problema Que el problema es mi hermano Claro, pues en realidad Es bien lógico eso Ya Es bastante lógico Lo que no es tan lógico Es que ¿Quién es el padre De Anastasia entonces? Marcia Qué bueno que llegaste Te estaba esperando Hace mucho rato ¿Cómo estás, Andreita preciosa? Cuéntame, ¿qué pasa? No te acabe la tonta, Cris ¿Por qué saliste con Javier? ¿Cómo supiste? Porque yo Sé todo lo que pasa En esta casa ¿Me entendís todo? Sí, mira Mira como te digo Ya cállate ¿Hablaron de mí? Sí Sí Y ¿sabes qué? Está difícil la cosa Lo que pasa es que Javier es una persona muy A ver, ¿cómo te dijera? Muy sola Apenas tiene contacto Con su familia Y la verdad es que por ahora No quiere ningún tipo De compromiso A ver, Marcia ¿Cómo te explico Que todo lo que me dijiste Yo ya lo sé? Quiero que me digas algo nuevo ¿Le gusto o no le gusto? No Y por más que insistí No es que ser posible Ay, qué rabia Yo te juro que no entiendo Qué es lo que quiere el Javier O sea, a mí Él me gusta mucho Yo estoy como Como media enamorada ¿Me entendí? Y esto, Marcia A mí me tiene súper mal Tú 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 crees que yo soy muy horrible Ay, André Ana, qué bien Tú eres preciosa Mira esos ojitos Todo lo contrario Tú eres muy linda Lo que pasa es que Él es el que tiene el problema ¿Entendés tú? Él es el raro Mira yo que tú Como que Saco ese pensamiento De la cabeza Me olvido de él ¿Tú creí? Sí Es que, ¿sabes qué? La verdad es que Es que no es tan fácil En realidad Yo no sé si pueda No, tú vas a poder, Andrea Y yo te voy a ayudar Ah, claro O sea Nada que ver Pues se me había olvidado Ese detalle Es bastante raro Sí, raro Ya Yo pienso que tal vez Mi hermano es víctima De un engaño Y que mi sobrina No es hija de él ¿Comprendes? Si esto es así Es verdad Es realmente un drama Pero a ti te encantan los dramas Ya, ya Pero no uno como este No No Es un mutuo Ya Tenemos que ser bastante cuidadosos, Francisca Porque mi hermano es muy sensible Sí ¿Qué tal, huevoncitos? Hola ¿Cómo eres, Mario? ¿Y mi hija la han visto por ahí? ¿Qué miráis, Fea? Ahora, Pato Siempre que hablo contigo Me imagino que estamos en un parque Eres tan romántica Sí, mucho Paso todo el día pensando en ti Yo a ti Tampoco te he podido sacar de mi cabeza Carolina La casa está brujando No, no, mentira Seguro, seguro Ya, fue un manito al frente ¿Quién es el valiente? No, vaya, espirota Pero si lo vi, lo vi No, mentira No, mentira No, nadie ¿Te das cuenta, Francisca, que ahora todo el mundo se va a reír de mí? Pero si todos sabemos que es mentira O sea Todos menos Harvey Ya, pues Chuliluli No te pongas así O sea Además que Tú tienes la culpa de todo Porque tú empezaste con esto Así que no te hagas la víctima Buena la cuestión O sea que ahora El asunto es culpa mía Linda la payasa Bueno Yo te estoy devolviendo la mano Así que no te quejes tanto Tampoco No Es muy distinto Una cosa es decir que tú no puedes tener hijos Y otra muy distinta Es que Harvey Esté seguro De que Anastasia no es mi hija Entonces te voy a operar Sí O sea, todavía no El doctor me dio una lista de ejercicios que hiciera Y una dieta bien, bien terrible Bueno, para que esté preparada para el momento de la operación Acuérdate, perrita, que te tenés que portar bien, ¿ah? Porque si tú, el Gonzalo o cualquier otro Se manda otro con Doro Esta pega se acaba Ah, sí, eso lo tengo súper claro Uy, salieron todos, mira Mira, mira Sí Sóplame, perrita, sóplame Oye, Sole, yo Yo te quería decir algo Lo que pasa es que estoy Ay, no sé cómo decírtelo A ver, dime nomás, dímelo Yo estoy como preocupada por tu hija ¿Qué pasa con la Andrea? Sí Aquí me da tanta pena la chicoca ¿Y por qué? A ver Porque se le nota la legua Que está tan enamorada del Javier Y él no le da ni bola Entonces Me da como peñita a ella Bueno, mira, yo te agradezco mucho que te preocupes por mi hija Pero no te gastís Porque entre el Javier y la Andrea no va a pasar nada ¡Ah! Jamás Mira ¿Por qué dices eso? Si ella es bonita Es realmente hermosa Además se nota Se nota que lo quiere ¿Mmm? Me juráis Que esta conversación Que lo que te voy a contar No va a salir de este baño No, te lo juro Puntito rojo ¿Sabes por qué el Javier no pesca ni en pajá, mi hija? ¿Por qué? Porque es gay ¡No! Es que no te lo puedo llegar a creer ¿En serio? ¡Oh, oh, oh, oh! Ya Eso fue lo último ¿Están listas? Sí ¡Oh, qué cantidad de pelo! ¿Por qué estás tan segura? O sea, ¿cómo lo supiste? Él mismo me lo dijo con Marcia Con razón nomina la niña entonces, pues Oye, Marcia ¿Ah? Ni una palabra de esto con nadie Si tú has sido un solo comentario Te juro por Dios que te vais cagando aquí Sí, por supuesto Ahora bien Yo estaba pensando Solo que sería súper bueno Que nosotras conversáramos con la niña Así A ella se le sale en la cabeza a este hombre Ni se te ocurra hablar con la Andrea Pero es que ella lo quiere tanto, pues Eso lo decido yo Toda la razón Además, si la Andrea llega a saber Que yo le oculté una cosa así Me mata Claro Oye ¿Y tú sabías que él era gay antes de contratarlo? No Me lo dijo hace poco Ya Bueno, perrita No te quito más tiempo, ¿eh? Ya Ya Marcia Acuérdate, ¿ah? Ni una palabra a nadie No Oye El perrito ¿Te das cuenta que esto se puede transformar en un grave problema? Yo no lo encuentro tan grave Pero para ti no es grave porque tú no tienes hijo Pero a mí no me gusta que jueguen con esas cosas Ni siquiera en broma Oye Tú no estás equivocada Porque yo Tengo N pasta de mamá O sea, para mí el tema de los hijos es súper importante Lástima Porque no creo que ella sea mamá muy luego Perdón Perdón Disculpa No No, si yo contigo he desarrollado un cuero chancho que ni te digo Lo que pasa es que no me gusta ver a mi hija en medio de todo esto La pobrecita ya no entiende nada de nada Bueno Entonces tú Con tu súper pedagogía de papá Vas a ir Y le vas a explicar todo O sea, a Harvey no le gusta que lo contradigan Se supone que ella no tiene que saber Gringo de mierda, loco Como una cabra Oye Mejor sigue en la corriente Sigue en la corriente O si no, chao, chao con la pega Chao, no Por serio Pero me parece buenísimo Que finalmente te engañe un novio A ver Ay, si no tengo ningún novio Ya corta Tú sabes que a mí esas cuestiones no me gustan Ya déjame ¿Y quién eran esos corazones que vi? Nada ¿Se pueden quedar callados chiquillos de miedo Y que déjame chatear tranquilo? Se pasaron Se pasaron O sea, señor, disculpe Pero Los problemas que yo tengo con mi hermano No le interesan ¿Ya? Cuidado, justicia Ten mucho cuidado Mira que te puedo acusar con el Benito Estar haciendo puras leceras En horario de trabajo ¿Qué provocaste por Marco? ¿Crees que viejo? ¿Quieres que le pegue? Ay, no Le pegue Fideos Oye, ya Cuéntame ¿Quién es? ¿Cómo se conocieron? No, no, pero ¿Pero se juntaron? Un besito ¿Se ha ido un besito? ¿Y tú qué estás haciendo acá? No eres bienvenido en este lugar No me hablas así, amorcito ¿Cómo que amorcito? Yo no soy nato, amorcito Y me quedo bien claro, fíjate Oye Oye, a ver, Maca Hay una cuestión que yo no estoy entendiendo, ¿ah? Nosotros teníamos un pacto de pasarlo bien Y nada de enrollarse ¿Tú me la pintaste así? ¿O no? Es cierto eso, Maca Bueno, son cosas que uno dice Al principio de las relaciones Como para no dañarse Pero, pero Pero no hay que ver, pues ¿Y no me va a decir que te enamoraste, Mie? ¿Ah? Ay, pero el amor está en todas partes en este, si verás Como una Qué gracioso ¿Por qué no piráis mejor, ya? Sí, porque no te vas Ahí está ahí puro hinchando Sí, ya, chau, chau, chau Oye, pero qué lata No seas mala onda Yo vine un ratito Así como a echar la talla, nomás Ah, acuérdate a estudiar, por ejemplo Sí, o si no, lo voy a decir a tu mamá Que te está diciendo la cimarra Ya, perdiste, ya, chau Una cosa al decir que tú no puedes tener hijos Y otra muy distinta Es que Harvey esté seguro de que Anastasia no es mi hija Una cosa como esa me podría quedar bien Pero no sé, porque los colores están fuertes, ¿no? ¿Quién a uno le gustan los colores tan fuertes? Ay, por Dios Por Dios, qué difícil buscar algo para uno Sí No, no encuentro ¡Juana! ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto verte, por favor Pásename Qué sorpresa Oye, ¿estás ocupada? No, no, por favor, siéntate Siéntate tranquila Qué alegría verte ¿Y estás sola o estás con los niños? No, estoy sola, ¿por qué? Porque lo que te tengo que mostrar solamente lo puedes ver tú Ay, pero qué misterio, ¿de qué se trata? Mira, es que si tú esto lo sabes usar Estoy segura que vas a recuperar a Gonzalo, pero al momento ¿En serio? ¡Tatá! El Kamasutra Pero tú sabes que este libro ha sido como una especie de guía espiritual para nosotros con Benito De verdad, nos ha mantenido jóvenes, vigorosos y la pasión, mi amor, pero nunca, jamás ha decaído ¡Anastasia! ¡Anastasia! ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Harvey! ¿Cómo estás? ¿Eres ocupado? No, no, estaba buscando a mi hija que supongo que debe estar en el jardín Ah, ya Podemos hablar un momento, hay algo que yo quiero decir a ti Sí, 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 claro, 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 cuéntame Ok, es un asunto bastante personal tuyo Se trata precisamente de mi sobrina Anastasia ¿Qué pasa con mi hija? Es difícil de decir para mí, pero yo creo que es algo que tú tienes que saber ¿A qué te refieres? Ok, tú sabes que Francisca hace nuevos exámenes por el asunto de su fertilidad Ok, estos exámenes son bastante mejor que los anteriores ¿En serio? Pero eso es una muy, muy buena noticia, Harvey No es tan buena noticia porque hace pensar a mí que ella no tiene el problema, que el problema lo tienes tú Pero, Harvey, si yo tuviera un problema, bueno, Anastasia no existiría, ¿no? Exactamente ¿Ves? Entonces, ¿quién es el padre de Anastasia? No, 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 no A ver... Ya Oh, qué en realidad A ver, a ver, si yo, si yo estoy acá, voy con la, voy con la izquierda, voy con la izquierda hacia allá Eso Es un reabujo, difícil de ponerse, pero no entiendo cómo uno puede llegar acá a adaptar Entonces... Ah, claro, por eso No a la izquierda Mi amorcito, ¿cuántas veces te he dicho, perrito, que antes de entrar en cualquier... No, mi historia, tú tienes que golpear la puerta Pucha, pero es que yo no sabía en qué estaba, y por... No, estoy en qué voy a estar, mi amor, por Dios A ver... Ya, mi amor, ¿sabes qué? Bueno, te voy a explicar, tú eres un hombre grande, Marco, te voy a explicar Este libro... Es un libro que me va a ayudar a mí a que las cosas con el papá se mejoren Eso es ¡Qué freak! ¿Funciona? Mira, lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, Marco, para que tú me entiendas a mí Es conquistar al papá Lo que yo quiero es que el papá se vuelva a enamorar de mí, como cuando éramos jóvenes Y nada, ahí dice que... Dice que es una mujer... Cultura trompo Bueno, dice que es una mujer, hace cualquier fotografía a la que está ahí Se supone que los hombres no se... no se pueden... No se pueden resistir, ¿entiendes? Oye, pero... Quita esquilla, vieja Yo no tenía idea que existiera un libro O sea, había visto películas, revistas, pero... Un libro... No lo puedo ¿Sabes, Marco, dame esto? Dame esto porque esto es un libro serio Es serio porque este libro... Son cultura milenaria y yo lo quiero estudiar Y tengo que estar concentrada, así que déjame sola, mi amor Chavo vieja, suerte del estudio Suerte con el libraco Te cierro Sí, cierro Ay, Dios mío Alguien Bueno Pues... Postura... Postura giradoría Postura de cangrejo Postura de cangrejo Disculpa que yo dice a ti así, en forma tan directa Pero es que yo no puedo dejar de pensar que eres víctima de un engaño Bueno, Harvey Sí Sí, es la verdad Es la verdad Anastasia no es mi hija Y tú sabes esto de antes Sí, siempre lo supe Lo siento mucho, Mario Eso debe estar muy difícil para ti Bueno, no creas que tanto Anastasia es prácticamente mi hija Y yo la quiero como si lo fueran, ¿entiendes? ¿Y cómo es posible que pase una cosa como esta? Explica a mí Bueno, mira Harvey, esto ocurrió hace ya varios años, ¿entiendes? Yo estaba casado con Alejandra Y tuvimos una pelea muy, muy fuerte Que nos tuvo separado varios meses La pelea fue por mi culpa Porque yo no quería aceptar mi situación Mi problema, ¿te das cuenta? Y este es el momento que Alejandra aprovecha para meter con otro hombre Sí, bueno, entonces Alejandra desgraciadamente quedó embarazada de otro hombre Y como tú sabes que el problema es tuyo Decides asumir esta paternidad Sí, lo que pasa es que cuando este hombre se enteró Bueno, nada, desapareció del mapa Entonces yo ya había vuelto con Alejandra Y decidimos criar a nuestra hija como si fuera de los dos Oh, Mario, yo soy muy orgulloso de ti Eres una persona muy noble Pocos hombres son capaces de hacer una cosa tan increíble como tú No creas que ha sido tan fácil Ya Pero hay otro asunto que yo todavía no entiendo muy bien ¿Qué cosa? ¿Por qué tú dices a Francisca que ella tiene el problema si el problema lo tienes tú? ¿Por qué tú dices a Francisca que ella tiene el problema si el problema si el problema no tiene el problema si 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 el